Salvador Cervoni, ya ves que ayer lo comentabas, pero justo ayer en la tarde explotó, o sea, explotó todo el tema en redes sociales, tú lo comentaste, pero pues no se había vuelto tan viral esta falta de respeto a la jefa, ¿no? Bueno, primero está raro, según dicen, tendría que averiguar, según dicen era la una de la mañana. Sí, era bien tarde. Ajá, y entonces la jefa le dice, Cervoni, pasar al confesionario, Cervoni, ¿cómo dicen? Un X, pasar a caja cinco, un X, pasar a caja cinco. ¿Por qué un X encargado de estar al chichón de Diela? Dios, por favor, pasar a caja cinco. Y la vez cuando están enojadas, Fernando, pasar a caja tres. Y tú así de, ay, Dios mío, pobre Fernando. Bueno, total que entonces Salvador Cervoni le hablan para que vaya al confesionario y se levanta todo enojado y dice, ya te oí, ya te oí, que no sé qué. Y luego le dice, ay, cálmate, así hablo, así soy. Y bueno, se va al confesionario y según se dice, dejó hablando sola a la pobre jefa, ¿no? Sí. Tengo una duda, es nueva voz, ¿verdad? No sé. Según yo, es otra mujer, la de la voz, cuando nacidos. Yo, según mi oído, escucho otra voz. Total, que la dejó hablando sola. La otra, y el otro, pum, cerró la puerta y se fue a acostar. Y entonces en las redes sociales dicen que eso podría ser un, lo podrían, este, sancionar. Claro. Que podría tener una sanción y la sanción podría ser la nominación, ¿no? Inmediata. Pero también Ivor Montero, yo el otro día la vi que estaba haciéndole, quién sabe a quién le estaba sacando los piojos. No era Laura. No, no era Laura. A alguien la estaba peinando. Entonces la jefa, Ivón, pasar al confesionario. Y la otra, y seguía. Ivón, pasar al confesionario. Ya te oí. Que son dos jefas, nos dicen por aquí. Sí, son dos, ¿verdad? Son dos voces. Este, ya te oí, le dice este, Ivón. Y siguió sacando los piojos. Ah, le valió lo que la jefa le hablara. Le valió. Fue cuando quiso. Es que te digo, ahora ya ni a la Big Brother respetan, qué barbaridad. No, que son tres. Que son tres. Que son tres. Que son tres turnos. Es que ahí todo el mundo es jefe. Laura, New York.